prácticas particulares de esta devoción las siete prácticas exteriores aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior no por eso carece de prácticas exteriores que no conviene descuidar esto había de practicar y aquello no dejarlo ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos lo que ha hecho o debe hacer ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve cosa que no hacen las prácticas puramente interiores por tanto que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón que hay que evitar la exterioridad ya que pueden ocultar la vanidad que no hay que hacer alarde de la propia devoción etcétera yo le respondo con mi maestro alumbre también la luz de ustedes a los hombres que vean el bien que hacen y glorifiquen al padre del cielo lo cual no significa como advierte san gregorio que debemos realizar nuestras nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarnos sus alabanzas esto es vanidad sino que a veces las realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a dios y glorificarle sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de las criaturas voy a proponer en resumen algunas prácticas exteriores llamadas así no porque se hagan sin devoción interior sino porque tienen algo externo que las distingue de las actitudes puramente interiores 1 preparar y hacer la consagración quienes desean abrazar esta devoción particular no erigida aún en asociación aunque sería mucho de desear que lo fuera dedicarán como he dicho en la primera parte de esta preparación al reinado de jesucristo 12 días por lo menos a vaciarse del espíritu del mundo contrario al de jesucristo y tres semanas en llenarse de jesucristo por medio de la santísima virgen para ello podrán seguir este orden durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la constricción de sus pecados haciéndolo todo por espíritu de humildad podrán meditar si quieren lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones y no considerarse durante los seis días de esta semana más que como caracoles babosas sapos cerdos serpientes machos cabríos o meditar estos tres pensamientos del pseudo bernardo piensa en lo que fuiste un poco de barro en lo que eres un poco de estiércol en lo que serás pasta de gusanos rogarán a nuestro señor y al espíritu santo que los iluminen están diciendo señor que vea o que yo te conozca o también ven espíritu santo y dirán todos los días las letanías del espíritu santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra recurrirán a la santísima virgen pidiéndole esta gracia que debe ser el fundamento de las otras y para ello dirán todos los días el himno o santa maría de mares estrella y las letanías a la santísima virgen de loreto durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la santísima virgen pidiendo este conocimiento al espíritu santo podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho y rezarán con esta intención como en la primera semana las letanías del espíritu santo y el himno o santa maría de mares estrella y además el rosario o la cuarta parte de él dedicarán la tercera semana a conocer a jesucristo para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de san agustín que se lee hacia el comienzo de esta segunda parte podrán repetir una y mil veces cada día con el mismo santo que yo te conozca señor o bien señor que vea yo también señor vea yo quien eres tú rezarán como en las semanas anteriores las letanías del espíritu santo y el himno o santa maría de mares estrella y añadirán todos los días las letanías del dulce nombre de jesús al concluir las tres semanas se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de maría y después de la comunión que procurarán hacer según el método que expondré más tarde recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante es conveniente que la escriban o hagan escribir si no está impresa y la firmen ese mismo día conviene también que paguen en ese día algún tributo a jesucristo y a su santísima madre ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal ya para patentizar su total dependencia de jesús y de maría este tributo naturalmente dependerá de la devoción y capacidad de cada uno como por ejemplo un ayuno una mortificación una limosna un sirio pues aún cuando sólo dieran en homenaje un alfiler como tal que lo den de todo corazón sería bastante para jesús que sólo atiende a la buena voluntad al menos en cada aniversario renovarán dicha consagración observando las mismas prácticas durante tres semanas todos los meses y aún todos los días pueden renovar su entrega con estas pocas palabras soy todo tuyo o cuanto tengo es tuyo o mi amable jesús por maría tu santísima madre segundo rezar la coronilla de las doce estrellas rezarán todos los días de su vida aunque sin considerarlo como obligación la coronilla de la santísima virgen compuesta de tres padre nuestro y doce ave marías para honrar los doce privilegios y grandezas de la santísima virgen esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la sagrada escritura san juan vio una mujer coronada de dos estrellas vestida de sol y con la luna bajo los pies esta mujer según los intérpretes es maría sería prolijo enumerar las muchas maneras que hay de rezar la bien el espíritu santo se les enseñará a quien sean más fieles a esta devoción para recitarla con mayor sencillez será conveniente empezar así dígnate aceptar mis alabanzas virgen santísima dame fuerzas contra tus enemigos y enseguida rezarás el credo un padre nuestro cuatro ave marías y un gloria al padre todo ello tres veces al fin dirás bajo tu amparo etcétera 3 llevar cadenillas de hierro es muy laudable glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de jesús en maría llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida con una fórmula propia que se ofrece más adelante estas señales exteriores no son en verdad esenciales y bien pueden suprimirse aún después de haber abrazado esta devoción sin embargo no puedo menos de alabar en gran manera a quienes una vez sacudida a las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio con que el pecado original y tal vez los pecados actuales los tenían atados se han sometido voluntariamente a la esclavitud de jesucristo y se glorían con san pablo de estar encadenados por jesucristo con cadenas mil veces más gloriosas y preciosas aunque sean de hierro y sin brillo que todos los collares de oro de los emperadores en otro tiempo no había nada más infamante que la cruz ahora este madero es el más glorioso del cristianismo lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud nada había entre los antiguos más ignominioso ni lo hay entre los paganos pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de jesucristo porque ellas nos liberan y preservan de las ataduras infames del pecado y del demonio nos ponen en libertad y nos ligan a jesús y a maría no por violencia y a la fuerza como a presidiarios sino por caridad y amor como a hijos con correas de amor los atraía dice el señor por la boca de su profeta estas cadenas de amor son por consiguiente fuertes como la muerte y en cierto modo más fuertes aún para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas gloriosas señales efectivamente aunque la muerte destruye el cuerpo reduciéndolo a podredumbre no destruirá las ataduras de esta esclavitud que siendo de hierro no se disuelven fácilmente y quizás en la resurrección de los cuerpos en el gran juicio del último día estas cadenas que todavía rodearán sus huesos constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo dichosos pues mil veces los esclavos ilustres de jesús en maría que llevan sus cadenas hasta el sepulcro estas son las razones para llevar tales cadenillas para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos dado que el hombre acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que por la fe pura olvida fácilmente sus obligaciones para con dios si no tiene algún objeto que se las recuerde estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio de las cuales lo libró el bautismo y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió a jesucristo y ratificó por la renovación de sus votos y por una de las razones que explican por qué tantos cristianos piensan en los votos del santo bautismo y viven en libertinaje propio de paganos como si a nada se hubieran comprometido con dios es que no llevan ninguna señal exterior que los recuerde todo esto para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de jesucristo y que renunciamos a la esclavitud funesta del mundo del pecado y del demonio para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno porque es preciso que llevemos las cadenas de la iniquidad a las del amor y de la salvación hermano carísimo rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores del mundo y de los mundanos del demonio y de sus secuaces arrojemos lejos de nosotros su yugo fue honesto rompamos sus coyundas sacudamos no su yugo mete los pies en su cepo para usar el lenguaje del espíritu santo y ofrece el cuello a su yugo inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuestas la sabiduría que es jesús arrima el hombro para cargar con ella y no te irrites con sus cadenas toma nota de que el espíritu santo antes de pronunciar estas palabras prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo diciendo escucha hijo mío mi opinión y no rechaces mi consejo no lleves a mal amigo que me una al espíritu santo para darte el mismo consejo sus ataduras son una venda saludable como jesucristo en la cruz debe atraerlo todo hacia él de grado o por fuerza atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos a manera de presidiarios y demonios a su ira eterna y a su justicia vengadora mientras tiempos a los predestinados con las cadenas de amor tiraré de todos hacia mí los atraeré con cadenas de amor estos esclavos de amor de jesucristo o encadenados de jesucristo pueden llevar a sus cadenas al cuello en los brazos en la cintura o en los pies el padre vicente carafa séptimo superior general de la compañía de jesús que murió en olor de santidad en el año 1649 llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie y decía que su dolor era para poder arrastrar públicamente la cadena la madre inés de jesús de quien hablamos antes llevaba una cadena a la cintura otros la han llevado al cuello como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo y otros en los brazos para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de jesucristo celebración del misterio de la encarnación profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del verbo el 25 de marzo este es en efecto el misterio propio de esta devoción puesto que ha sido inspirada por el espíritu santo primero para honrar e imitar la dependencia inefable que dios hijo quiso tener respecto a maría para gloria del padre y para nuestra salvación dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio en el que jesucristo se haya prisionero y esclavo en el seno de la excelsa maría en donde depende de ella en todo y para todo segundo para agradecer a dios las gracias incomparables que otorgó a maría y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre elección realizada precisamente en este misterio estos son los fines principales de la esclavitud de jesús en maría observa que digo ordinariamente el esclavo de jesús en maría la esclavitud de jesús en maría en verdad se puede decir como muchos lo han hecho hasta ahora el esclavo de maría la esclavitud de la santísima virgen pero creo que es preferible decir el esclavo de jesús en maría como lo aconsejó el padre tronzón superior general del seminario de san sulpicio renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad a un clérigo que le consultó sobre este particular las razones son estas primero vivimos en un siglo orgulloso en el que gran número de sabios engreídos presumidos y críticos hayan siempre algo que censurar hasta en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas por tanto a fin de no darle sin necesidad ocasión de crítica vale más decir la esclavitud de jesucristo en maría y llamarse esclavo de jesucristo que esclavo de maría tomando el nombre de esta devoción preferiblemente de su fin último que es jesucristo y no de maría que es el camino y medio para llegar a la meta sin embargo se puede en verdad emplear una u otra expresión como ya lo como yo lo hago por ejemplo un hombre que viaja de orleans a tours pasando por ambos puede muy bien decir que va a ambos y que viaja a tours con la diferencia sin embargo de que ambos no es más que el camino para llegar a tours y que tours es la meta y término de su viaje el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la encarnación en él jesucristo se haya presente y encarnado en el seno de maría por ello es mejor decir la esclavitud de jesús en maría de jesús que reside y reina en maría según aquella hermosa plegaria de tantas y tan excelentes almas o jesús que vives en maría esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre jesús y maría ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro jesús está todo en maría y maría está toda en jesús o mejor no vive ella sino sólo jesús en ella antes separaríamos la luz del sol que a maría de jesús de suerte que a nuestro señor se le puede llamar jesús de maría y a la santísima virgen maría de jesús el tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de jesús que vive y reina en maría es decir de la encarnación del verbo me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de jesucristo el más oculto el más elevado y menos conocido que en este misterio jesús en el seno de maría al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de dios escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos por eso al entrar en el mundo dice él aquí estoy yo para realizar tu designio que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de cristo y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos y por último que este misterio es el trono de la misericordia generosidad y gloria de dios es el trono de la misericordia divina con nosotros porque dado que no podemos acercarnos a jesús sino por maría no podemos ver a jesús ni hablarle sino por medio de ella ahora bien jesús que siempre complace a su querida madre otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia es el trono de su generosidad con maría porque mientras jesús nuevo adán permaneció en maría su verdadero paraíso terrestre realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas por ellos por ello los santos llaman a maría la magnificencia de dios como si dios sólo fuera magnífico en maría es el trono de la gloria que jesús tributa al padre porque en maría aplacó él perfectamente a su padre irritado contra los hombres en ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado en ella por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo dio al padre más gloria que la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre recitación del ave maría y del rosario tendrán gran devoción a la recitación del ave maría o salutación angélica cuyo valor mérito excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos aún los más instruidos ha sido necesario que la santísima virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos como santo domingo san juan de capistrano o el beato alano de la ruper para manifestarles por sí misma el valor del ave maría ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas proclamaron a voces y predicaron públicamente que habiendo comenzado la salvación del mundo por el ave maría a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida y que por tanto esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de dios y producir el fruto de vida jesucristo que el ave maría es un rocío celestial que riega la tierra es decir el alma para hacerle producir fruto en tiempo oportuno y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto sino malezas y espinas y está muy cerca de recibir la maldición esto es lo que la santísima virgen reveló al beato alano de la rupe como se lee en su libro la dignidad del rosario y luego en cartagena sabe hijo mío y hazlo conocer a todos que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión tibiese y negligencia a la recitación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo palabras tan consoladoras y terribles a la vez tanto que nos resistiríamos a creerlas si no las garantizar a la santidad de este santo varón y la de santo domingo antes que él y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación como los herejes impíos orgullosos y mundanos odian y desprecian el ave maría y el rosario los herejes aprenden a rezar el padre nuestro pero no el ave maría ni el rosario a éste lo consideran con horror antes llevarían consigo una serpiente que un rosario asimismo los orgullosos aunque católicos teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre lucifer desprecian o miran con indiferencia el ave maría y consideran el rosario como devoción de mujercillas sólo bueno para ignorantes y analfabetos por el contrario la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el ave maría y cuanto más unidos viven a dios más aprecian esta oración la santísima virgen lo decía al beato alano a continuación de las palabras antecitadas no sé cómo ni por qué pero es real no tengo mejor secreto para conocer si una persona es de dios que observar si gusta de rezar el ave maría y el rosario digo si gusta porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos pero siempre los estima y recomienda a otros recuerden almas predestinadas esclavas de jesús en maría que el ave maría es la más hermosa de todas las oraciones después del padre nuestro el ave maría es el más perfecto cumplido que pueden dirigir a maría es en efecto el saludo que el altísimo le envió por medio de su arcángel para conquistar su corazón y fue tan poderoso dado sus secretos encantos sobre el corazón de maría que no obstante su profunda humildad ella dio su consentimiento a la encarnación del verbo con este saludo debidamente recitado también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón el ave maría bien dicha o sea con atención devoción y modestia es según los santos el enemigo del diablo a quien hace huir y el martillo que lo aplasta es la santificación del alma la alegría de los ángeles la melodía de los predestinados el cántico del nuevo testamento el gozo de la santísima virgen y la gloria de la santísima trinidad el ave maría es un rocío celestial que hace fecunda el alma es un casto y amoroso beso que damos a maría es una rosa encarnada que los que le presentamos es una perla preciosa que le ofrecemos es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos todas estas comparaciones son de los santos les ruego pues con insistencia y por el amor que les profeso en jesús y maría que no se contenten con rezar la coronilla de la santísima virgen recen también el rosario y si tienen tiempo los 20 misterios todos los días a la hora de la muerte bendecirán el día y a la hora en que aceptaron mi consejo y después de haber sembrado en las bendiciones de jesús y de maría cosecharán las bendiciones eternas recitación del magnificat recitarán frecuentemente el magnificat a ejemplo de la beata maría o eginies y de muchos otros santos para agradecer a dios las gracias que otorgó a la santísima virgen el magnificat es el único cántico compuesto por la santísima virgen o mejor en ella por jesucristo que hablaba por boca de maría es el mayor sacrificio de alabanza que dios ha recibido en la ley de la gracia es el más humilde y reconocido y a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos en él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran gerson gerson tan piadoso como sabio después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materias tan difíciles no pudo menos que temblar al emprender hacia el final de su vida la explicación del magnificat a fin de coronar con ésta todas sus obras en un volumen en folio nos refiere muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico entre otras afirma que la santísima virgen lo rezaba con frecuencia y particularmente en acción de gracias después de la sagrada comunión el sabio benzonio al explicar el magnificat refiere muchos milagros sobrados por su virtud y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del magnificat él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón menosprecio del mundo los fieles servidores de maría deben poner gran empeño en menospreciar aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte prácticas interiores además de las prácticas exteriores de esta devoción que acabamos de exponer no hay que omitirlas por negligencia ni desprecio en la medida que lo permitan el estado y la condición de cada uno existen también prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el espíritu santo llama a su elevada perfección todo se resume en obrar siempre por maría con maría en maría y para maría a fin de obrar más perfectamente por jesucristo con jesucristo en jesucristo y para jesucristo obrar por maría o sea obedecerle a maría hay que realizar las propias acciones por maría es decir es preciso obedecer en todo a maría moverse en todo a impulso del espíritu de maría que es el santo espíritu de dios hijos de dios son todos y sólo aquellos que se dejan llevar por el espíritu de dios los que son conducidos por el espíritu de maría son hijos de maría y por consiguiente hijos de dios como ya hemos demostrado y entre tantos devotos de la santísima virgen sólo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su espíritu he dicho que el espíritu de maría es el espíritu de dios porque ella no se condujo jamás por su propio espíritu sino por el espíritu de dios el cual se posesionó de tal forma en ella que llegó a ser su propio espíritu por ello las palabras de san ambrosio more en cada uno el alma de maría para engrandecer al señor more en cada uno el espíritu de maría para regocijarse en dios qué dichoso quien a ejemplo del piadoso hermano jesuita alfonso rodríguez muerto en olor de santidad es totalmente poseído y conducido por el espíritu de maría espíritu que es suave y fuerte celoso y prudente humilde e intrépido puro y fecundo para dejarte conducir por el espíritu de maría es preciso que primero antes de obrar por ejemplo antes de orar celebrar la misa o participar en ella comulgar etcétera renuncies a tu propio espíritu a tus propias luces y voluntad porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia de tu propia voluntad y operaciones son tales que si la sigues por excelentes que te parezca obstaculizarán el santo espíritu de maría segundo te entregues al espíritu de maría para ser movilizado y conducido por él de la manera que ella quiera debes abandonarte en sus manos virginales como la herramienta en manos del obrero como el laúd en manos de un tañedor tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar lo cual se hace sencillamente y en un momento con una simple mirada del espíritu un ligero movimiento de la voluntad o pocas palabras diciendo por ejemplo renuncio a mí mismo y me consagro a ti querida madre mía y aún cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión no por ello deja de ser verdadero igual que si dijeras no lo permita dios me entrego al diablo con toda sinceridad aunque lo digas sin inmutarte sensiblemente pertenecerías realmente al diablo durante la acción y después de ella renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión y cuanto más lo repitas más pronto te santificarás y llegarás a la unión con jesucristo unión que sigue siempre a la unión con maría dado que el espíritu de maría es el espíritu de dios segundo obrar con maría o sea imitar a maría hay que realizar las propias acciones con maría es decir mirando a maría como el modelo acabado de toda virtud y perfección formado por el espíritu santo en una pura criatura para que lo imites según tus limitadas capacidades es pues necesario que en cada acción mires cómo la hizo o lo haría la santísima virgen si estuviera en tu lugar para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida y particularmente primero su fe viva por la cual creyó sin vacilar con la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el calvario segundo su humildad profunda que la llevó siempre a ocultarse callarse someterse en todo y colocarse en el último lugar tercero su pureza totalmente divina que no ha tenido ni tendrá igual sobre la tierra y finalmente todas sus demás virtudes recuerda te lo repito que maría es el grandioso y único molde de dios apto para hacer imágenes vivas de dios a poca costa y en poco tiempo quien haya este molde y se pierde en él muy pronto se transformará en jesucristo a quien este molde representa perfectamente 3 obrar en maría o sea con su ayuda hay que realizar las propias acciones en maría para comprender bien esta práctica es preciso recordar primero que la santísima virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo adán el antiguo paraíso era solamente una figura de este hay en este paraíso riquezas hermosuras maravillas y dulzuras inexplicables dejadas en él por el nuevo adán jesucristo allí encontró él sus complacencias durante nueve meses realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un dios este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada de la cual fue formado y alimentado el nuevo adán sin ningún una mancha de inmundicia por obra del espíritu santo que en él habita en este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de la vida que produjo a jesucristo fruto de vida allí el árbol de la ciencia del bien y del mal que ha dado la luz al mundo hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de dios regados por su unción celestial y que han dado y siguen dando día tras día frutos de exquisito sabor hay allí jardines esmaltados de bellas y diferentes flores de virtud que exhalan un perfume tal que embalsama a los ángeles mismos hay en este lugar verdes praderas de esperanza torres inexpugnables de fortaleza moradas llenas de encanto y seguridad etcétera sólo el espíritu santo puede dar a conocer la verdad que se oculta bajo estas figuras de cosas materiales se respira en este lugar un aire puro e incontaminado de pureza brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad irradia el sol hermoso y sin sombras de la divinidad arde el horno encendido e inextinguible de la caridad en el que el hierro se inflama y transforma en oro corre tranquilo el río de la humildad que brota de la tierra y dividiéndose en cuatro brazos riega todo este delicioso lugar son las cuatro virtudes cardinales segundo el espíritu santo por boca de los santos padres llama también a la santísima virgen la puerta oriental por donde entra el mundo y sale de él el sumo sacerdote jesucristo por ella entró la primera vez y por ella volverá a la segunda santuario de la divinidad la mansión de la santísima trinidad el trono de dios el altar y templo de dios el mundo de dios epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el altísimo ha realizado en maría qué riqueza qué gloria qué delicia qué dicha poder entrar y permanecer en maría en quien el altísimo colocó el trono de su gloria suprema pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso capacidad y luz suficientes para entrar en lugar tan excelso y santo custodiado ya no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal sino por el mismo espíritu santo que ha tomado posesión de él y dice eres jardín cerrado hermana y novia mía eres jardín cerrado fuente sellada maría es fuente sellada los miserables hijos de adán y eva arrojados del paraíso terrenal no pueden entrar en este nuevo paraíso sino por una gracia excepcional del espíritu santo que ellos deben merecer después de haber obtenido mediante la fidelidad esta gracia insigne te es necesario permanecer encantado en el hermoso interior de maría descansar allí con seguridad y perderte en él sin reserva a fin de que en este seno virginal te alimentes con la leche de la gracia y misericordia maternal de maría te liberes de toda turbación temor y escrúpulo te pongas a salvo de todos tus enemigos demonios mundo y pecado que jamás pudieron entrar en maría por esto dice ella misma los que obran por mí no pecarán esto es los que permanecen espiritualmente en la santísima virgen no cometen pecado considerable te formes en jesucristo y jesucristo se ha formado en ti porque el seno de maría dicen los padres es la sala de los sacramentos divinos donde se han formado jesucristo y todos los elegidos uno por uno todos han nacido de ella 4 obrar por marí obrar para maría o al servicio de maría finalmente hay que hacerlo todo para maría estando totalmente consagrado a su servicio es justo que lo realices todo para maría como lo harían el criado el siervo y el esclavo con su patrón no que la tomes por el fin último de tus servicios que lo es únicamente jesucristo sino como el fin próximo ambiente misterioso y camino fácil para llegar a él conviene pues que no te quedes ocioso sino que actúes como el buen siervo y esclavo es decir que apoyado en su protección emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana en concreto debes defender sus privilegios cuando se los disputan defender su gloria cuando la atacan atraer a su posible a todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción para ultrajar a su hijo y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción y no esperar en recompensa de tu humilde servicio sino el honor de pertenecer a tan noble princesa y la dicha de vivir unido por medio de ella a jesús su hijo con lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad gloria a jesús en maría gloria a maría en jesús gloria solo a dios práctica de esta devoción en la sagrada comunión antes de la comunión primero humíllate profundamente delante de dios renuncia a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones por buenas que te las haga ver el amor propio renueva tu consagración diciendo soy todo tuyo o maría y cuanto tengo es tuyo suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones al enotar cuánto importa la gloria de su hijo que no entre en un corazón tan manchado inconstante como el tuyo que no dejaría de menoscabar su gloria y hasta llegaría a perderlo pero que si ella quiere venir a morar en ti para recibir a su hijo puede hacerlo por el dominio que tiene sobre los corazones y que su hijo será bien recibido por ella sin mancha ni peligro de que sea rechazado dios está en ella no vacila dile con absoluta confianza que todos los bienes que le has dado valen poco para honrarla pero que por la sagrada comunión quieres hacerle el mismo obsequio que le hizo el padre eterno obsequio que la honrará más que si le diese todos los bienes del mundo dile finalmente que jesús que la ama en forma excepcional desea todavía complacerse y descansar en ella aunque sea en tu alma más sucia y pobre que el establo de belén en donde jesús se dignó nacer porque allí estaba ella pídele su corazón con estas tiernas palabras tú eres mi todo o maría préstame tu corazón en la comunión dispuesto ya a recibir a jesucristo después del padre nuestro le dirás tres veces señor no soy digno etcétera como si dijese es la primera vez al padre eterno que no eres digno de recibir a su hijo a causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un padre tan bueno pero que ahí está maría su esclava que ruega por ti y te da confianza y esperanzas singulares ante su majestad porque tú solo me haces vivir tranquilo al hijo le dirás señor no soy digno que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio pero que no obstante le suplicas tenga piedad de ti que le introduzcas en la casa de su propia madre que es también tuya y que no le dejarás partir hasta que venga a habitar en ella lo agarré y ya no lo soltaré hasta te meterlo en la casa de mi madre en la alcoba de la que me llevó en sus entrañas ruégale que se levante y venga al lugar de su reposo y al acta de la su santificación levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder dile que no confías lo más mínimo en tus méritos ni en tus fuerzas y preparación como esa u sino en los de maría tu querida madre como el humilde jacob en los cuidados de rebeca que por muy pecador y esa u que seas te atreves a acercarte a su santidad apoyado y adornado con los méritos y virtudes de su santísima madre al espíritu santo le dirás señor no soy digno que no eres digno de recibir la obra maestra de su amor a causa de la tibieza y maldad de tus acciones y de la resistencia a sus inspiraciones pero que toda tu confianza está en maría su fiel esposa dile con san bernardo ella es mi suprema confianza y la única razón de mi esperanza puedes también rogarle que venga a maría su indisoluble esposa dile que su seno es tan puro y su corazón está tan inflamado como nunca y que si no desciende a tu alma ni jesús ni maría podrán formarse en ella ni ser en ella dignamente hospedados después de la comunión después de la sagrada comunión estando recogido interiormente y cerrado los ojos introducirás a jesucristo en el corazón de maría se lo entregarás a su madre quien lo recibirá con amor lo tratará como él lo merece lo adorará con todo su ser lo amará perfectamente lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas o te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo en presencia de jesús que mora en maría o permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del rey quien dialoga con la reina y mientras ellos hablan entre sí dado que no te necesitan subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias adoren y amen a jesús y a maría en nombre tuyo vengan adoremos o pedirás tú mismo jesús en unión con maría la llegada de su reino a la tierra por medio de su santísima madre o la divina sabiduría o el amor divino o el perdón de tus pecados o alguna otra gracia pero siempre por maría y en maría diciendo mientras fijas los ojos en tu miseria no mires señor mis pecados sino las virtudes y méritos de maría y acordándote de tus pecados añadirás es obra de un enemigo yo soy mi mejor yo soy mi mayor enemigo yo cometí estos pecados o también sálvame del hombre traidor y malvado que soy yo mismo o bien jesús mío conviene que tú crezcas en mi habla alma y que yo disminuya maría es necesario que tú crezcas en mi alma y que yo sea menos que nunca crezcan y multiplíquense o jesús o maría crezcan en mí multiplíquense fuera en los demás hay mil pensamientos más que el espíritu santo sugiere y te sugerirá también a ti si eres de verdad hombre interior mortificado y fiel al excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte pero acuérdate de que cuanto más permitas a maría obrar en tu comunión tanto más glorificado será jesucristo y de que tanto más dejes a maría obrar para jesús y a jesús en maría cuanto más profundamente tú humilles y los escuches en paz y en silencio sin inquietarte por ver gustar o sentir porque el justo vive en todo de la fe y particularmente en la sagrada comunión que es acto de fe mi justo vive de su fidelidad